Catalizadores es un programa creado por el Ministerio TIC en 2005, que brinda herramientas para que los servidores públicos potencien las habilidades de innovación con el uso de las TIC. Catalizadores de la innovación es un programa de formación que está enfocado en desarrollar habilidades de innovación para generar soluciones públicas, pero empalancadas en tecnologías de la información y las comunicaciones, especialmente tecnologías emergentes como blockchain, analítica avanzada, inteligencia artificial, etc. A diferencia de ediciones anteriores, donde se utilizaban duplas de trabajo, en esta versión son grupos de mínimo cinco personas quienes buscan soluciones a sus problemáticas reales. Ellos con lo que se encuentran acá es con mentores expertos que les ayudan a acelerar en la solución de su problema. Entonces hoy si ustedes miran están llenos de materiales, equipos, post-its, dibujos, donde ellos están prototipando y probando ideas para escoger la que sea más eficiente para atender ese desafío. En este programa de catalizadores mi función es ser mentor. Mentor estamos acompañando un equipo de catalizadores de diferentes instituciones donde lo que buscamos es que se impulse la innovación pública digital. Las experiencias han sido significativas y así lo cuentan los participantes. Bueno, estamos en esta edición de catalizadores terminando todo el proceso de ideación y prototipado para nuestro reto que es cómo garantizar que nuestros beneficiarios accedan a los servicios de bienestar. Ya tuvimos una primera experiencia de la mano de Mintic que arrojó un resultado muy positivo. Tuvimos el desarrollo de un programa que se llama Aguas nos informa y ahorita queremos pues encaminarnos por el mismo lado, solucionando un problema de la sugerencia técnica de aguas de Manizales. Incluso, a pesar de tener momentos de crisis, se han dado soluciones y se ven los resultados. En algún momento del proceso el equipo siente que hay crisis y crisis es porque lo que estaba pensando que iba a hacer, no es lo que va a hacer y esos momentos son interesantes cuando independientemente de lo fuerte que sea la crisis en el equipo, finalmente salen adelante. Catalizadores me gusta porque es una forma, lo motiva a uno y lo incentiva a uno a pensar diferente. Nosotros tenemos la experiencia de que tuvimos la oportunidad de participar en una versión anterior de Catalizadores que nos arregó un proyecto de muy buen impacto, de alto impacto para nuestros usuarios y es que estamos informándoles a través de mensajería de texto cuando tenemos suspensiones programadas del servicio, entonces es súper práctico, la empresa ya empezó a ver los resultados positivos gracias a la innovación. En las ediciones anteriores de este proyecto se ha logrado la certificación de 110 servidores públicos de 57 entidades de orden nacional y territorial.